Bueno, y si ahora les hablo de talentos, ustedes me dirán, pues es que en Castilla y León hay muchos. Pues sí, están en lo cierto, talentos en Castilla y León tenemos muchos. Pero de lo que se trata aquí es de que consigamos que esos talentos, y sobre todo con su conocimiento, ayuden a fortalecer nuestra región y a hacer aún más grande Castilla y León. Y aquí es donde da comienzo nuestro último testimonio, otra de esas buenas prácticas demográficas. Les voy a presentar a Mónica García. Muy buenos días. Buenos días, Miriam. Su trayecto, su proyecto, es uno de esos ejemplos de los que también nos sentimos muy, pero que muy orgullosos aquí en nuestra tierra. Les cuento, Mónica es burgalesa, es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid. Y al acabar su carrera, pues como muchos otros estudiantes, decide marcharse fuera para perfeccionar su inglés. Pero aquí yo creo que la estancia ya se le fue un poquito más allá, se le pude a las manos y estuvo fuera de nuestras fronteras mucho más tiempo de lo que ella incluso podía llegar a imaginar. Vamos a comenzar así contigo. Quiero que nos lleves de la mano para recorrer tu historia y además acabar hablando de una historia con final feliz. Ya se lo avanzo porque ella es empresaria y tiene su propia empresa aquí en Castilla y León, en Burgos. Comenzamos con esa trayectoria, Mónica. Pues comienzo en Burgos, acabo en COU y me voy a estudiar Físicas. Yo quería ser astronauta y me contaron que para ser astronauta tenías que estudiar Astrofísicas. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar Físicas y lo más cerca que tenía era Madrid, pero mi hermana mayor estaba estudiando Medicina aquí en Valladolid y mi madre me dijo, en este momento no podemos tener dos, una en una ciudad, otra en otra, así que vete a Valladolid. Digo, bueno, pues voy empezando en Valladolid y luego si es igual ya me puedo cambiar. Vengo a Valladolid y me encuentro con una de las mejores facultades de la Facultad de Ciencias y sobre todo, bueno, el estudiar en Físicas, las personas con las que me encontré, no solo divertidas, inteligentes, estábamos, eran clases pequeñas, no sé, me encontré muy cómoda. El caso es que al acabar la universidad, algo que yo pensé que nunca pensé que podría hacer Físicas, pero mi hermana mayor confió en mí, este es el poder de la confianza de otras personas en ti, confió en mí y dije, bueno, pues voy a aprobar. Acabo Físicas y en aquel momento había una creencia y es, puedes tener una carrera, pero si no sabes inglés no vas a encontrar trabajo. Entonces dije, bueno, pues inglés he estudiado un poco, pero voy a perfeccionarlo. Tuve que perfeccionar hasta el hello, nadie dice hello en Inglaterra, se dice hi o hey o algo así, y bueno, no sé qué he aprendido. El caso es que allí una de las cosas que veo es que hay bastantes puestos de trabajo, incluso en los periódicos, abrir el periódico, hay ofertas de trabajo para físicos. Y, bueno, pues empiezo a mandar, empiezo a mandar de nuevo por qué otra persona cree en mí. En este caso, mi pareja, tienes un título de Físicas, ¿por qué no mandas tu currículum? Porque yo no confiaba mucho en mí, era como, bueno, pues sí, tengo el título, pero aquí los ingleses son más inteligentes, son más, son europeos. Bueno, el caso es que, de nuevo, motivada y apoyada por alguien muy cercano a mí, mando currículums, de los seis que mandé me devuelven, los ingleses son muy polite, son muy educados y lo sentimos, ahora mismo no necesitamos tus servicios, porque lo que estaba pasando es que yo estudio físicas y al no poderme ir a Madrid, elijo especializarme en semiconductores. Y resulta que, claro, yo mandaba a Kodak, a lugares donde se necesitaba especialización en óptica, en otras áreas de la física. Y digo, bueno, pues, del área de semiconductores, ¿dónde lo están pidiendo? Y lo pedían en ingeniería, ingeniería de diseño de circuitos integrados. Entonces pedían ingenieros y yo no era ingeniera. Me dije, bueno, pero yo conozco los semiconductores, qué es lo que en realidad es de lo que se hacen los chips. Así que envío el currículum a Sony Semiconductores, me llaman para una entrevista, mi primera entrevista, a la que fui diciendo, bueno, también me han dicho que hay que hacer muchas entrevistas hasta que luego ya te cogen en una. Pues en esa primera entrevista me cogieron y ahí empecé la carrera dentro del semiconductor y pues trabajando para empresas de alta tecnología como Sony Philips en Inglaterra. Volví a España a los cinco años, mi pareja y yo decidimos que ya habíamos conocido suficiente allí, que habíamos perfeccionado el inglés, en aquel momento ya teníamos bastante inglés, y viajamos un tiempo por el sureste asiático, tres meses, y al volver aquí, pues, busqué trabajo y encontré. En uno había dos empresas que diseñaban circuitos integrados en España, una en Sevilla y otra en Madrid, y empecé a trabajar para la que estaba en Madrid. Al medio año de trabajar ahí, una empresa americana compra esta otra empresa, que era una startup irlandés, y pues empieza a haber trabajos o posibilidad de trabajar en Estados Unidos para el mismo equipo, pero en el Silicon Valley. Y en ese momento, la persona con la que estoy, que está trabajando también en esta empresa, decide, oye, pues, ¿por qué no nos vamos allí? Estamos, no sé, experimentamos San Francisco, me voy allí y allí ya paso seis años trabajando. Lo decía al principio en la entrevista, trabajar tanto en Inglaterra, en Inglaterra, aparte de los ingleses, hay un montón de personas de Pakistán, de India, hay también europeos. Una de las cosas que me sorprendió es, me fui, decidí cambiar dos veces de trabajo, y las dos veces mi jefe me dijo algo que me sorprendió, y es, se va no solo un talento, se va un gran profesional. Y estamos viendo que los profesionales españoles sois eso, profesionales. Tanto en Philips como en Sony, a mí, y esto me lo dijeron personalmente, estaban reconociendo la formación que tenemos en España. Es cierto que la Universidad Española necesita añadir un poquitín más de práctica para salir con algo ya hecho, pero realmente tenemos formaciones muy buenas y es reconocida. Empecé ahí a verdaderamente valorar quién somos y valorar, bueno, valorar que aquí también somos inteligentes, que aquí tenemos talento, que lo tenemos todo, y aquí no hace falta ir a ningún lado. Yo voy a hacer un pequeño inciso, por eso hasta te llegas a emocionar, ¿no? Porque es que esa estancia te aportó tanto, yo voy a confesarles, la conocí en San Francisco justo diez días antes de que viniera a embarcarse en esta aventura que hoy en día es, vamos, un éxito total empresarial en Burgos, de donde ella reside. Nos emocionamos juntas, me contó su experiencia, y mucho más allá de esa experiencia profesional de la que hoy nos está haciendo partícipes aquí Mónica, ella me decía precisamente eso, que se conoció interiormente, que eso le ayudó a encontrar un lugar y a decir, ¿por qué no? Yo lo valgo, voy a ir a mi tierra y la innovación es posible absolutamente en cualquier parte del mundo, ¿no? Ahí yo traía cuatro palabras, las traía y las traigo, las voy a decir, son cuatro palabras que para mí, estas cuatro palabras son las cuatro ventajas de volver al lugar de donde eres. Es cierto que muchos de nosotros tenemos ese impulso de salir, de llenarnos, ahora, bueno, de salir, yo no sé si de llenarnos, de salir, de explorar. En mi experiencia personal lo que pasó fue, salí, exploré, me llené, y cuando estaba llena, esto es lo que sentí, es quiero devolverlo. Es cuando, no sentís cuando tenéis algo que quieres darlo, bueno, pues ese darlo, lo que me vino muy claro a la mente es, quería darlo en el lugar que me lo había dado a mí todo. Ahí vuelvo al lugar, a Burgos, donde a la casa de mis padres, que pasan mucho tiempo en el pueblo, y menos en la casa de la ciudad, así que tengo la casa para mí. Una de las grandes ventajas, cuando llegué aquí y decidí emprender, emprender porque, bueno, era lo que venía, es voy a hacer algo con esto del coaching. Por cierto, esto no lo he dicho. Mientras estoy en San Francisco, me empiezo a hacer muchas preguntas, o una en particular, es si quiero seguir trabajando como ingeniera. Y una, bueno, pues para conocerme o clarificar qué es lo que quiero seguir haciendo, empiezo a trabajar con un coach, Life Coach, que se llama allí, y una de las cosas que me queda claras es que quiero trabajar no tanto con un ordenador, sino con personas, interaccionando más con personas. Y eso es lo único que sabía. Empiezo a explorar, aparece el coaching, bueno, aparece con la relación que tengo con mi coach, aparece la posibilidad de hacer unos cursos de coaching y me lleva a tal conocimiento de mí misma, pero no solo eso, sino a tal, me fortalece de tal manera y empiezo a quitarme límites. Todo es posible. Veo en América, uno de los regalos que me dio, estar en San Francisco, es que si tienes una idea, puedes crearla. No hace falta, ni que sea súper original, que nadie la haya visto. Si es algo que quieres hacer, lo puedes hacer. Si no tienes dinero, están las administraciones públicas y también están los inversores independientes. Hay muchísimo dinero en el mundo. Una de las cosas que hacen en América, si tienes una idea, es mira a ver quién tiene dinero y ve y convéncele para que te lo dé a ti. El dinero está ahí si quieres. Esto lo aprendí volviendo en Colombia. Una amiga que hice, pasé dos meses ahí volviendo de San Francisco a España y me dijo, Mónica, el dinero está ahí fuera, solo hay que salir a buscarlo. Esta persona tenía un restaurante, tenía bastante menos dinero que yo en la cuenta, pero ella seguía. Y después de uno, y si este no sale, voy a otro. Las ventajas, la pertenencia. Llego a Burgos, decido emprender y lo primero que veo es que si necesito algo, solo tengo que coger un teléfono y siempre hay alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien que además es de confianza. Eso, viviendo en todo, he vivido en cinco ciudades diferentes, no, en tres ciudades diferentes, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, eso no lo he vivido nunca allí. El pertenecer a un lugar, la sensación de pertenencia, nos da una sensación de seguridad que es lo que necesitamos luego para poner en nuestros trabajos, para poner lo mejor de nosotros. Y eso la familia lo da, los amigos lo da. Cuando tenemos un problema, ¿a dónde vamos? Vamos a las personas con las que tenemos confianza, a las que han estado ahí, aunque riñamos y aunque a veces no los podamos ni ver, pero volvemos a donde estamos seguros. Y lo mejor de ti lo encontramos en su empresa, en factor humano. En factor humano además vienen las otras dos. Hay una parte que es evolución. Evolución, todo está en evolución y nuestra mente necesitamos que siga en evolución. Una de las limitaciones de Castilla y León de los pueblos o de las zonas rurales es lo que pensamos de ellas. Pensamos que se están acabando. Pensamos que la tecnología y las cosas nuevas ocurren en las ciudades. Y eso no es así. Las cosas nuevas ocurren en el ambiente de los seres humanos. Y luego el ser humano la pone y la crea donde quiere. De hecho, yo tengo que confesar que cuando vine de San Francisco me fui a casa de mis padres porque era la más barata y como no tenía trabajo, pues era la que consideré que era una solución. y yo venía pensando que acabaría o en Madrid, o en Barcelona, o en Bilbao, en una de las ciudades grandes. Y cinco meses en Burgos dije, no, no, me quedo aquí. Una de las cosas que también están las limitaciones con las que nos encontramos cuando empecé a hablar de que iba a abrir un centro de desarrollo personal y trabajar como coach, me decían, pero aquí, en Burgos, aquí no, aquí en Valladolindo, pero aquí en Burgos, con los cerrados que somos y aquí además con el miedo que tiene la gente. Digo, genial, porque en mi trabajo trabajo con personas y trabajo además con el miedo como emoción. Así que si hay personas y hay miedo, me va a ir estupendamente. Seis años después no solo trabajo con el miedo, trabajo también con la motivación, despertar la motivación, despertar lo mejor del ser humano. Y todo está en evolución, la evolución ocurre aquí. Nosotros podemos ponerlas en todas las ciudades. Burgos, cuando hablan de que somos cerrados, bueno, somos cerrados, sí, nos cerramos. Pero en Burgos las personas tienen amistades, eso es porque también tenemos una parte abierta. ¿Y qué les podríamos decir a todos esos jóvenes que piensan que su futuro no lo van a poder alcanzar aquí, en Castilla y León, en nuestra región? Pues entonces esas serían las dos últimas palabras. Ahí vamos, ahí vamos. Talento y Tecnología.